El fortalecimiento en la atención a la población migrante destacó durante la primera reunión extraordinaria del Consejo de Atención y Protección. Se desarrolló la primera reunión del Consejo de Atención y Protección CAP. Uno de los puntos fue darle continuidad al mecanismo de búsqueda de migrantes. Se explica que desde la puesta en marcha del sistema en abril de este año se contabilizan por lo menos 114 casos en investigación. Y como presidente pues estamos por presentar los avances que se están teniendo en la construcción de protocolos que tiene que ver con flujos masivos, niñez y adolescencia, migrante y también cronogramas de las distintas acciones que se están haciendo. El mecanismo de búsqueda estamos en la revisión, en la actualización para poder seguir ejerciéndolo, implementándolo. Se está teniendo ahí alguna información, no es que exista demasiada, ¿verdad? Recordemos que también el tema de la identificación y que las familias puedan denunciar es algo que tenemos que ir incorporando y hacemos un llamado para que se pueda aproximar al instituto. ¿Aproximadamente cuántos casos han, bueno, de lo que han podido identificar? Pues la base de datos tenía alrededor de 114 casos. Por aparte, en el ámbito de deportaciones, para esta semana continúa la deportación de compatriotas procedentes de Estados Unidos. Pues con las personas de ICE se coordina el envío de los vuelos programados. Existe una programación establecida y para esta semana, por ejemplo, tenemos los 15 vuelos programados. La semana pasada se tuvieron 14 vuelos. Digamos, existe la tendencia de los vuelos que se manejan y se han venido manejándose. ¡Gracias!